...a este libro de Chiri Saraquet, Chilé Nacional. El libro lleva un mes, más o menos, ha aparecido. Ha despertado un gran interés y habíamos querido hacer esta presentación en el marco de la serie. Y aquí estamos, y para presentarnos, para presentar el libro, tenemos a tres destacadas personalidades. Cada una con una perspectiva específica, una mirada que permite descubrir los distintos perfiles que tiene el libro. Carmen Castillo, cineasta, en cuya biografía está el tema de las almas, y que tendrá una lectura de este libro. Augusto Varas, doctor en Ciencia Política, y que no se queda dedicado a buena parte de su trayectoria profesional, a investigar a las Fuerzas Armadas. Y Gilda Longo, que es literaria, y que doctor en literatura, y que evidentemente en este libro hay un relato, un relato que está tomado desde la perspectiva del género, de manera que es un libro que permite una multiplicidad de miradas. Y en este sentido, creemos que esta es una mesa muy completa. Así que le vamos a dejar con la palabra para comenzar a Gilda Longo. Gracias. ¿Algo? ¿Se escucha bien ahí? Bájalo, sí. Allá. Porque lo que yo le dije en una presentación tan buen del libro, nos escuchaba muy bien, entonces. Es fundamental, cierto, en una sala como esta grande, que se escucha hasta el final. Un placer para mí estar acá. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer presentar el libro de mi amiga, compañera de trabajo, cómplice, en la perspectiva del género, Chely Zalaquiel. Un orgullo para mí estar también en esta mesa buscando un castillo, una mujer de una trayectoria importante, interesante, que nos convoca a ser tan mirada y memoria siempre. Y junto a este señor que lo conozco mucho, como Gurtomara, pero que ya lo conoceré de mi atrás. El texto que voy a leer se llama Entre la fijeza y el debería esteratológico de chilenas en armas. Primero, unas cuantas citas, abro comillas. Debemos pensar, jamás dejemos de pensar, ¿A dónde en definitiva nos lleva a ese desfile de hijos, varones, de hombres con la ocasión? Virginia Woolf, tres líneas. Una segunda cita. La mejor manera en que podemos ayudarle a evitar la guerra no consiste en ingresar en su sociedad, sino en permanecer fuera de ella, aun cuando colaborando a sus fines. El fin es el mismo para los dos. Estriba en reafirmar los derechos de todos, hombres y mujeres, al respecto en sus personas, de los grandes principios de la justicia, la igualdad y la libertad. De nuevo, Virginia Woolf en tres líneas. Otra cita. La memoria, la contra memoria, es fluida y fluyente, abre posibilidades inesperadas y virtuales y es transgresora en cuanto opera contra los programas del sistema dominante de la memoria. Cerco millas, recibe la idólica. De nuevo, otra cita. Solo una vida en su radical inmanencia, en su afirmación y en los conjuntos discontinuos, pero sustentables de Beremírez, Cerco millas, Rossi, Raylotti. La última. Entonces, la mariposa nocturna de Virginia Woolf aletea y la vida se agolga en nuestro interior con una vitalidad intensa, intempestiva e inacabable de ser con ellas. Hablo aquí y ahora desde las políticas de deslocalización. Como feminista se antiaquina que habita aún en la comuna periférica de San Miguel que sospecha de las instituciones casi con el lejos sedentista perruajosamente adherido a la piel, que adhiere a la diferencia antes que a la igualdad, si es que aún en estos tiempos invadidos por tanto gesto políticamente correcto, se pudiera hacer la diferencia de modo tan explícito. Como feminista actual, ex-joenil militante de las juventudes comunistas, así hablo y leo el texto Chilenas en armas de Cheri Salaquette. Pienso tanto en este libro y el modo en que fue diseñado por su autora en sus condiciones de producción como mujer suelta al fin de la institución mercurial que alguna vez la acobijó tan paternal y doble singularmente, en la teoría feminista batederiana que eligió para su análisis de los relatos testimoniales e entrevistas, en la estructura que escogió para moldearlo en el proceso de producción textual como debe ir. En fin, no dejo de pensar y por cierto de afectarme con esta densidad de subjetividades femeninas expuestas en el territorio chileno de fines del siglo XX y comienzos del XXI, ligadas al espacio simbólico dominado por un militar. Pienso que su libro de estilo transicional es la autora, conociéndola como mujer intelectual, de vasta trayectoria periodística antes que intelectual puramente escritora y sabiendo que esa intersección la cruza de incierta e incómoda manera hasta ahora. Imagino toda su ansiedad durante esta producción textual sobre todo si cuento impúdicamente que me ha dicho este último tiempo que se llama a sí misma de algún modo incierto feminista también. La boca me queda amarga al terminar su lectura. Me quedo en ese estado de bilis bastantes días antes de dilucidar el porqué de esta sensación que me copa entera. La primera idea que se me viene afectándome es la oposición significante de esencia e indecencia. Sin duda, la densidad cívica de este paro resulta de alguna manera profundamente chilena. Lamento que me deja entre estos signos aquella identidad razonal construida hegemónicamente que me avergüenza la mayor parte del tiempo antes de gratificarme. Pero me digo en un intento de calma ese libro de Cherie era inevitable que algo así se hiciera presente. Sigo indagando en mi constitución de sujeto a la etora feminista este sabor incómodo de mi boca, lengua, labio que ha dejado la textualidad de San Aquet. Claro, me digo, la decencia se ubicó desplazándose a través de muchas páginas en la primera parte del texto hasta el capítulo cuarto donde se tratan las experiencias y relatos de las mujeres que han optado por la profesión militar en las ramas de las Fuerzas Armadas a partir de la década del 90 en adelante. Allí se despliega en vergoncidad la decente inclusión de las mujeres excluidas durante tanto tiempo de espacios arrocéntricos y guerreros heroicos por excelencia. Esta es la decente promoción de las, comillas, diferencias diferentes, se recomilla a la sede de la ilota. Nosotros de lo mismo al decir de Irigaray. Es la familiaridad de la diferencia que garantiza a los otros monstruosos esa cualidad metamórfica que tanto pareciera tranquilizarnos. Sin embargo, algo teratológico de una raigambre otra surge en lectura al imaginar encadenadamente estas figuraciones de sujetos femeninos uniformadas como si fueran hombres guerreros pero con ropa exterior puramente blanca, los niveos de estas prendas íntimas que cubren sus pieles parecieron otorgarles mayor limpieza aún. Los aves de perlas que no están traslamentadas a veces incrustadas en canastillos de oro de mínimo tamaño, otras sinestros adheridos sin ostentación en sus lóbulos, con el cabello tomado en un ordenado momio tirante que limpia el rostro y lujeniza de cualquier cabello suelto que podía dar a las mujeres apariencia erótica. Sujetos femeninos aferradas amorosamente a las familias uniformadas de Chile sobre todo cuando señalan que no se puede decir con palabras el modo en que las toma por asalto esta vocación de servicio al país que las penetra como si fuera un secreto muy guardado en zonas indeterminadas de la psiqui. Un goce, me pregunto, un deseo familiar es expulso tal vez. Detecto mi tendencia de lo logrado como lectura y mi deseo de ensuciar la decencia de mancillarla a un arritmo de ensuciarme yo misma en esta cercanía para mojar de género. Intento de construirla dando paso a lo diferido por la decencia como signo. Leo en estos relatos testimoniales las propias localizaciones o perspectivas situadas de estas sujetas y sospecho de mi propia localización respecto de aquella repetición ordenada subordinada sujetada que detectó en ellas. Entonces, más cercano a me digo que en estas sujetas femeninas deseosas de la institución castrena.